Amarte es solo a ti Señor, amarte es solo a ti Señor, amarte es solo a ti Señor Y no mirarte nada Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Buscar a donde guardar el Señor Y no mirarte nada Amarte es solo a ti Señor, amarte es solo a ti Gracias por ver el video. 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 Gracias.